Hola, soy Lourdes Chiquipiondo y una vez más les doy la bienvenida a Mindful Travel Viajes con Sentido, el podcast de Place OK. Hoy vamos a repasar algunos consejos y experiencias para potenciar y desarrollar la creatividad. Para eso tengo como invitado a un buen amigo brasileño, un gran creador de contenidos y viajero empedernido. Él es Rafael Leic. Rafael es el creador del proyecto Viaja Vi, el primer blog de viaje LGBTQIA+, en Brasil y host del podcast Casa Nárbore. Comunicador, publicista, creador de contenido y conferencista internacional. Vivió en Londres y actualmente vive en Sao Paulo y ya ha pisado alrededor de 28 países. Escribe sobre viajes y turismo desde el 2009 y dentro de su vasta experiencia en el sector, también encontramos que fue director de turismo de la Cámara LGBT de Brasil. Bienvenido, Rafael. Es un gusto saludarte y tenerte como invitado. Muchas gracias, Lu. Un gusto estar aquí. De principio, perdóname por mi español que está un poco como parado por todo este tiempo, pero es un gusto estar aquí una vez más hablando contigo después de tanto tiempo. Y un saludo a todos que escuchan a nosotros ahora. Espero que pueda ayudar con un poquito de que lo sé. Entonces, eso. Gracias. Gracias a ti, Rafa. Y no te preocupes que se entiende muy bien tu español. Y bueno, pues ha sido un gusto poder conectarnos nuevamente. ¿Y qué tal? Pues empezamos hablando un poco sobre ti para que la audiencia te conozca y sepa en especial sobre todo el trabajo creativo que realizas. Cuéntanos, por favor, a qué te dedicas un poquito tu formación, tu experiencia. Ok. Bueno, yo soy, yo tengo una formación en publicidad, en comunicación social, pero con una habilitación en publicidad. Es publicidad en español, ¿cierto? Publicidad en español. Sí. Entonces, y yo ya soy un poco más viejo como me gradué en 2006. Entonces, hace un poco de tiempo. Y desde entonces yo pasé por varias partes de la comunicación. Nunca he trabajado en una agencia de publicidad, pero he trabajado con diferentes áreas de la comunicación. Desde marketing, design, web design. Y ahora estoy con asesoría de prensa y como relaciones públicas. Y ahí, cuando fui a hacer mi intercambio en 2009 para Londres, yo como empecé a me encantar viajes. Y empecé a escribir un blog. En aquella época no era tan conocido así, producir contenido para internet. Y yo empecé solo para escribir para mi familia. Y después de un tiempo, personas empezaron a comentar en mis contenidos. Y yo pensaba, ¿quiénes son esas personas? Pero eso fue incentivando para que yo continuase cuando volví a Brasil también. Y ahí empecé un blog un poco más profesional. Y en 2014 yo empecé el otro trabajo que es de viajes también, que es Viaja B. Yo digo que saqué el blog del armario porque estaba en mi cabeza como por dos años. Y ahí decidí tener ese blog como público. Es diferente de yo ser un hombre gay en mi familia, entre mis amigos. Y ahora cuando pongo mi nombre mi nombre en Google, hay como arcoiris en todo el lado. Entonces, fue un nuevo paso. Y eso es un poco de lo que hago. Trabajo con viajes para el público LGBTQIA+. Y también trabajo en una agencia hoy de comunicación como Relaciones Públicas para marcas de diferentes segmentos. Yo empecé con turismo, después salud, hoy con consumo, alimentos y bebidas. Entonces, un poco de todo. Ese es mi background. Muy bien. Vemos que estás totalmente inmerso, entonces, en lo que es el mundo de la creatividad. Y bueno, siempre se relaciona un poco esto del proceso creativo con aquello que nos inspira, ¿verdad? ¿Y qué es lo que a Rafael Leic le inspira cuando tiene que crear? ¿Cuál es tu museo inspiradora, Rafa? Bueno, depende de lo que tengo que crear. A mí me gusta mucho contar historias, Lu. Es como charlar un poco, conversar con otras personas, conocer historias y contar historias. Entonces, es como tocar la emoción de cada persona, de cada uno, promover cambio en la vida de las personas. Eso es algo que me hace pensar un poco diferente. Creo que cuando nosotros pensamos fuera de la caja, ahí que la creatividad se manifiesta. Y a mí me encantan también desafíos. Entonces, cuando no estoy acostumbrado con alguna cosa y tengo que hacerlo, yo pienso diferentes maneras de hacer esa cosa. Entonces, el desafío me mueve y me inspira. Pero tocar a la persona y conocer las personas en general son las que me inspiran. Bonito porque en los viajes, precisamente, es donde se conocen muchas personas, muchas historias. Y además, hoy más que nunca se habla del storytelling, de la importancia de crear historias. Y hay todo un tema detrás porque a las personas les encantan las historias, aman las historias. Y es la parte de la comunicación en la que te puedes conectar, ya sea con tus oyentes, con tus lectores, con tus seguidores, a través de una conexión emocional, ¿verdad? Entonces, eso es muy bueno. Y muy bonito trabajo también el de crear ese tipo de contenidos. Bueno, precisamente, justo el tema de hoy es bastante interesante porque muchas personas a lo largo de sus vidas a veces se frustran porque se sienten escasos o cortos de creatividad. Algunos incluso consideran que no son para nada creativos y se comparan con otras personas y dicen cómo ellos sí pueden escribir bien o componer y yo no. Pero es que muchas personas piensan también que la creatividad es una habilidad destinada solo para artistas. Sin embargo, existen diferentes investigaciones que valían que la creatividad se puede incrementar. Y entre muchas acciones que pueden ayudar a potenciar la creatividad, pues tenemos desde hábitos muy sencillos, ¿no? Tanto así como el de incluir la práctica formal meditativa del mindfulness, que es también un estilo de vida del que muchos están hablando ahora últimamente y que es un poco la base de nuestro programa y de nuestra propuesta Mindful Travel. Ya que lo que se requiere en el caso de un proceso creativo es establecer un equilibrio entre los circuitos de control cognitivo y la red cerebral por defecto. Esto ya es un poco técnico, un poco de conceptos ahí científicos. Y precisamente el mindfulness potencia ambas áreas, ambos circuitos, ¿no? Y es así como también trabaja el mindfulness sobre el circuito de saliencia, que es el que mantiene equilibrio entre ellos. ¿Por qué menciono esto? Bueno, esto no es una charla científica, no lo somos ni pretendemos serlo, pero lo hago para que se entienda que si hay principios comprobados, científicos, validados, por el cual se puede potenciar la creatividad. En el caso del mindfulness puso un ejemplo que es como un entrenamiento del cerebro, que incluso cuando llegas a determinado número de horas practicando a determinado tiempo, se ha notado, se ha evidenciado a través de diferentes pruebas de que hay partes, estructuras del cerebro que van cambiando y te hacen más creativo, mejoras tu relación con las otras personas, en fin, tienen muchos beneficios. Pero yo también sé y creo que, bueno, lo he vivido personalmente porque también tengo que crear contenidos y también trabajo temas creativos en un área creativa. Hay ciertas técnicas o hábitos o prácticas que nos ayudan un poquito a impulsar esa creatividad. ¿Tú tienes algunos hábitos o prácticas que has descubierto a lo largo de tu vida, Rafael, que te ayudan con ese proceso creativo más allá de tus fuentes de inspiración? Sí, y es muy conectado con lo que ha hablado de mindfulness y las conexiones de la mente porque yo me recuerdo cuando empezaba a escribir un texto y solo vía la página en blanco y todos hablaban, la página en blanco es el peor porque cuando empiezas ahí se va, pero el problema es empezar, empezar a escribir, empezar a crear y eso en todas las áreas. Entonces, muchas veces cuando no puedo crear algo, tengo como un bloqueo creativo, yo busco nuevas conexiones porque el proceso creativo es conexiones que tú puedes hacer. Entonces, cuando creas nuevas maneras de pensar lo mismo, puedes mirar la situación por diferentes ángulos, un ángulo diferente. Entonces, algunas técnicas que yo puedo usar, cuando se pone en el, no sé cómo hablar eso en español mucho bien, pero es como se pone en un lugar del otro. Entonces, ves la situación por la óptica de otra persona y ahí ya cambia la manera de pensar la situación. Esa es una manera. Y eso está también conectado con algunas texas de memorización, memorización, memoria. No sé, ¿estás cierto de hablar así, Lu, memorización? Sí, 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 pues sí se entiende, se entiende. Es como que las técnicas para mejorar la memoria, ¿no? Exactamente. Entonces, hay como técnicas para mejorar la memoria que se pueden usar en este caso también. Por ejemplo, cuando piensas, quieres memorizar una orden específica de palabras, hay que conectarlas una con la primera con la segunda, pero hacer conexiones absurdas. Entonces, si es, por ejemplo, una persona y una planta, por ejemplo, hay que hacer una conexión mucho absurda entre esas dos cosas. Después, una conexión absurda entre la segunda y la tercera y la tercera y así por adelante, porque las conexiones cuando son diferentes te hacen, es mejor para que te recuerdes de la secuencia. Entonces, cuando cría nuevas conexiones, eso ayuda. Entonces, yo uso mucho usar el tiempo libre, tener como obligatoriamente tiempo libre en mi agenda para que la cabeza esté más tranquila y pueda pensar diferente. Cambiar de ambiente, por ejemplo, caminar. Cuando hay algo que necesitas hacer, hay que hacer una pausa de 10, 15 minutos para que puedas pensar en algo diferente y ahí tener como inspiraciones diferentes para pensar diferente. Entonces, por ejemplo, jugar con mi perro aquí, no sé, ser como una, no sé la palabra, pero una antena. ¿Antena es cierto? Sí, sí, sí. Una antena como que de recepción, ¿no? Una antena receptora. Sí, exacto. Es como tú puedes ser, tú tienes que ser una, una antena receptora. Entonces, estar todo el tiempo atento o atenta para todo que está a tu alrededor para que haga conexiones diferentes. Cuando estás con tu mente activa todo el tiempo, puedes, hay como, tengo un problema para resolver. Entonces, pones eso en el canto de tu cabeza y déjala. Y ahí vas a hacer otras cosas diferentes y todo. Y cuando te encuentras con nuevos estímulos, puedes conectarlos con esa situación. Entonces, es más fácil de ser creativo en ese, de esa manera. Y tiene mucha relación precisamente con lo que hemos mencionado del mindfulness. Incluso, ya van a escuchar por ahí, les sugiero, les recomiendo que escuchen nuestro podcast sobre la siesta. Esas pausas, incluso la siesta, el dormir un momento por la tarde. Bueno, hay ciertos criterios para seguir, para que la siesta sea muy beneficiosa. Luego, te levantas como que a recargar energía, has logrado calmar la mente un momento, las distracciones de las que habla Rafael. El tema de las mascotas, a mí me pasa que cuando empiezo a interactuar con esos gatitos, es que los animales están siempre en el tiempo presente. Entonces, son tan activos que no hay forma en que tú, en ese momento, estés pensando, pues si no pagué la luz, si me faltó, qué voy a comer la noche, qué no hice, qué hice. Si no, te involucras con ellos y estás en un momento actual, viviendo el momento. Y en verdad que eso hace que la mente, por un momento, descanse tantos torrentes de pensamientos. Lo que dice Rafael, de parar en ese momento, pues ya la idea, por ahí la tienes que trabajar. Pero en ese momento, no se te ocurre cómo hacerlo, no se te viene la inspiración. Sigue con otras cosas, distráete y luego puedes retomar y seguir adelante. De hecho, Ken Robinson, británico, escritor bestseller, experto en creatividad, manifiesta que la creatividad se aprende igual que se aprende a leer. Y también eleva una demanda en la cual indica que las sociedades deben promover entornos en donde cada uno puede encontrar la inspiración necesaria para desarrollar su creatividad. Te pregunto, Rafael, tú que has viajado por 28 países en el mundo, ¿hay países o sociedades que has encontrado que de alguna u otra manera promueven mejor el desarrollo de la creatividad de sus habitantes? Tal vez nos puedes compartir algunos ejemplos, algunos casos. Sí, bueno, yo puedo hablar por mi experiencia, no como hablar de países como un todo, pero de situaciones que se ven creativas. Entonces, por ejemplo, cuando viajé a Namibia, en África, en 2017, yo estuve en una tribu y hay como una pequeña escuela allí y ellos no tienen muchos recursos. Entonces, para hacer la luz, no hay como luz eléctrica allá, entonces para hacer la luz dentro de la sala de la clase, de aula, hay como un buraco en el teto. Si yo hablo algo que no se entiende, por favor avísame, pero hay como un buraco en el teto. ¿Buraco en el teto? A ver, ¿techo? No. La parte de encima de una casa es techo. Ya, en el techo, sí, techo y buraco sería, o en inglés, ¿cómo lo dirías? Ah, un hueco, un hueco en el techo. Un hueco, ok. Un hueco, un mollo en el techo. Entonces, voy a hablar otra vez. Entonces, había como un hueco en el techo para entrar la luz y para que la luz se ampliase por todo el espacio, había como una botella con un poco de agua para que la luz se disipase allí y toda la clase se quedase un poco más iluminada. Entonces, eso, por ejemplo, es una forma mucho creativa de usar pocos recursos. Y cuando se habla de creatividad, normalmente, cuando tiene pocos recursos, hay que ser creativo. Eso es porque yo pienso que, en general, los países de Latinoamérica son más creativos porque tenemos a veces más dificultades de recursos mismo. Y entonces tenemos que pensar maneras creativas de hacer las cosas. Brasil, por ejemplo, siempre es muy bueno en premios de creatividad, en publicidad, por ejemplo, y creo que eso es el motivo. Yo pienso que esa es la razón. Y depende, yo digo que es personal también cuando hablo de experiencias, porque cuando yo veo, por ejemplo, las cosas de utilidades de la casa que vienen de Japón, para mí son muy creativas porque hay algunas maneras de resolver situaciones que nosotros no pensamos. Y es una realidad totalmente diferente, entonces ellos adaptan a su situación. Entonces, es raro contestar hablando de un país o sociedad que promueva, pero hay situaciones como la falta de recursos que ayudan la creatividad a se desarrollar. O como mencionaste en el caso de Japón, por ejemplo, la falta de espacio, ¿no? Y los ejemplos que ponías de la casa. Exacto. Porque sacan el partido a habitaciones pequeñísimas y por eso es que luego llegan aquí muchos productos para ahorrar espacio, para la cocina, para la sala, para la casa, que uno dice, wow, qué creativos. Y lo que contaste de Navidian, ¿verdad? Me pareció lo de África. Lo que contaste de África, la experiencia súper, súper creativa, porque ante la escasez de recursos, el tema de que puedan resolver la presencia o el tener, el contar con luz, digamos, natural, reflejada a través de las botellas con agua, es súper creativo. Mucho se dice eso también, ¿no? En los países latinoamericanos nos faltan a veces recursos y no tenemos, por ejemplo, para comprarnos, no sé, el carrito para vender o para poner un puesto bonito de comida en la calle y adaptamos un carrito y lo convertimos en un puesto de comida. Entonces, se ha visto muchas cosas creativas y creo que eso es algo que debemos aprovechar para el bien. Ahora, la creatividad pues no queda en las nubes. Como hemos visto estos ejemplos, no es algo de que simplemente es algo gaseoso, sino que es muy importante que se lleve a la práctica. Y se describen, los expertos dicen que hay como que cuatro etapas en el proceso creativo. Primero es la preparación, que de forma resumida diremos que es la etapa en donde recogemos información, exploramos opciones, se va tanteando la situación. Luego viene la etapa de la incubación, donde se va analizando y ya se va trabajando un poco más con la información que hemos registrado, que hemos encontrado, pero aún no se llega a esa idea creativa. Y eso puede ser un proceso corto, en algunos casos, o muy largo. Luego tenemos la iluminación o el voilà, donde aparece la idea creativa. O sea, justo entre el proceso de incubación y el descubrimiento, el de la iluminación, a veces te recomienda que si no encuentras ahí la idea que te convence, la idea que digas, esa es la idea, dejarlo, ¿no? Dejarlo, como bien te decía Rafael, distraernos a hacer otra cosa, seguir con nuestra vida. Y de pronto llega, vamos atando, inconscientemente de repente estamos trabajando y viendo otras situaciones, nos encontramos con otras cosas y decimos, uy, esto lo podemos tomar para nuestra idea. Y bueno, hasta que llega el momento de la iluminación, donde aparece la idea creativa, y finalmente tenemos la verificación, que es llevarla a la práctica, llevarla a la práctica a dicha idea. Para esto hay que trabajar bastante, hay que ser organizado, sobre todo si estamos desarrollando una idea creativa que queremos impulsar como nuestra forma de vida. Hay muchos emprendedores que tienen una idea y que quieren lanzarla porque piensan que eso va a ser, pues, su fuente principal de ingreso. Entonces, eso ha sucedido, lo vemos con muchos emprendedores en diversas partes del mundo, se promueve el tema del emprendedurismo, incluso se premia, se fomentan, hay apoyo para emprendedores. Y eso también ha sucedido en el caso de Rafael Leite. Tú hoy día te dedicas a tu pasión, a lo que amas. ¿Cuándo descubriste esa pasión y cómo es que te organizas día a día para vivir de lo que amas, de tu trabajo creativo? Bueno, creo que yo descubrí esa pasión cuando descubrí que podía conectar mi vida con mi trabajo en una manera muy orgánica, porque en principio eran muy separadas las cosas. El trabajo es una cosa, mi vida es una cosa. Y ahí yo percebí que con viajes principalmente fue cuando fui a Londres por ese intercambio que yo percebí que podía trabajar, empezar a trabajar con algo que me encanta. Entonces, empecé a producir contenido, en principio, como dice, para mi familia. Y después pude perceber que podía producir contenido para otras personas y así para adelante. Entonces, pero no es, como he dicho, no es de las nubes que se quedan, pero hay que trabajar y conocer mucho. Entonces, planear es una parte importante del trabajo creativo también, porque hay que buscar referencias, ver cómo, cómo, qué están haciendo en el segmento que quieres crear algo específico. Entonces, por ejemplo, cuando voy a crear, no sé, un logotipo, por ejemplo, tengo que buscar logotipos de empresas similares o del mismo segmento o de segmentos diferentes y entender cómo es el mercado. Entonces, entiendo dónde yo estoy entrando, dónde voy a pisar, dónde voy a actuar. Y ahí después busco entender el proceso de lo que es más íntimo de lo que estoy creando. Entonces, si es un logotipo de mi blog, por ejemplo, yo voy a buscar lo que quiero comunicar con eso. Entonces, hago muchas preguntas, etcétera, para que entiendas bien lo que soy. Entonces, entiendo el ambiente, entiendo lo que soy, y después busco encontrar una forma diferente de lo que las personas están haciendo para conectar el ambiente con lo que soy. Entonces, eso es un poco de cómo organizo mi día a día. Y en mi caso hoy que trabajo con mi blog, pero también tengo un trabajo, vamos a decir, normal, en una empresa, etcétera. Entonces, tengo que organizar mi día con las horas para dividir las horas para el trabajo en la agencia y también las horas que voy a crear para mi proyecto. Entonces, es como por la noche a veces hago, a veces durante el día, en un momento de pausa en el trabajo, en la agencia yo hago una cosa para el blog. Entonces, es como un juguete que tienes que cambiar las veces para que se encajen en el final. Bueno, justo lo que estaba contando Rafael, yo quiero ahí agregar algo, porque yo recuerdo que cuando conocí a Rafael, estuvimos en un viaje aquí en Perú, ya voy a contarles eso un poquito más adelante, él tenía como que una técnica. Yo le preguntaba, Rafael, ¿tú sigues escribiendo durante el viaje? Porque a veces los viajes son tan intensos, sobre todo si viajas como bloguero de viajes, no vas de un lado a otro lado y hay muchas visitas y no te queda tiempo prácticamente para poder escribir. Pero él me decía que aquellos artículos que necesitaban, por ejemplo, mayor investigación, validar nombres, fechas, los dejaba para después. Y más bien, seguía publicando en su blog aquella parte más personal de sus anécdotas y cómo disfrutó el viaje, de su propia experiencia, sus vivencias. Y me parecía muy interesante porque lo mantenía en ritmo y seguía alimentando su blog y luego pues ya escribía de repente con más calma. Porque sí que es cierto lo que ha dicho Rafael. A veces cuando uno tiene que empezar a reactar o producir un material, la primera parte, el primer momento cuando ves la hoja en blanco es medio difícil, ¿no? Es que, uy, allí tienes que recurrir a diferentes técnicas, ver cómo te inspiras. Y luego ya cuando empiezas a reactar, como que fluye, ¿no? Como que fluye, ¿no? Rafael, esa técnica me acuerdo que tú me contaste. No sé si la sigues poniendo en práctica. Bueno, ahora estoy un poco más viejo, entonces es más difícil de tener energía para todo eso. Y en Perú específicamente, ese viaje en 2016 fue como una experiencia para mí porque fue la primera vez que yo escribí un artículo por día durante todo el viaje. Entonces, era como un proyecto especial que me gustaría poner en el blog las más puras y sinceras emociones que estaba sintiendo en cada uno de los días. Entonces, fueron, claro, artículos un poco más cortos, no muy largos, pero solo el esencial estaba allí. Pero toda mi emoción durante el viaje está allí para todo el siempre ahora. Y ese, la emoción es, hablamos de eso ya, es como una parte de lo que nos conecta con creatividad también. Pero yo aún hago eso, pero de una manera un poco diferente. Entonces, algunas cosas que quiero registrar durante el viaje, yo registro en Instagram Stories ahora, que ahora tenemos esa opción también. Entonces, muchas cosas yo hablo allá, que es la emoción en vídeo ahora. Y después cuando voy a escribir algún artículo y quiero resgatar una emoción que sentí allí o la impresión que tuve, yo voy y veo otra vez estas Instagram Stories para sentir la emoción y también buscar informaciones. Entonces, aunque sea para registrar emociones o alguna información específica como fecha, etc. Yo uso mucho el Instagram ahora, pero aún sigo escribiendo porque como soy un viejo de alma, me gusta escribir de la mano. Entonces, yo uso mucho el papel. Igual, a mí también me gusta mucho escribir. Y mira qué bacán esas técnicas que has dado, has dado nuevas técnicas o consejos, ¿no? La de usar el Instagram Stories, las historias o los videos cortos como para grabar parte del viaje, un momento en específico, pero luego recurrir a ellas para nuevamente conectar con ese momento y recordar de repente algunos datos o algunos detalles que a veces se pueden pasar por alto. Muy interesante, es que cada uno va también desarrollando aquellas propias herramientas que le funcionan mejor. Y Rafael, bueno, ya lo hemos mencionado, pero quiero recordarlo. Rafael fue el primer comunicador en Brasil que lanzó un blog sobre el turismo LGBT+. ¿Qué cosas crees que hiciste bien y qué cosas de repente no repetirías? Rafael, porque siempre hay un aprendizaje. ¿Qué consejos nos puedes dar al respecto para crecer sobre todo un nicho específico? Mira, por ejemplo, en el caso de PlaceOK, nosotros si bien es cierto, hemos escrito siempre de viajes, de viajes responsables básicamente, de viajes sostenibles, ¿no? Que siempre respeten los territorios que estamos visitando, las comunidades, el planeta, los animales. Pero ahora nos estamos enfocando un poquito más en el segmento de Mindful Travel o turismo transformador y consciente. Entonces, ¿qué consejos podrías dar de repente para aquellas personas? En este caso, hablemos de creadores de contenidos que se quieren enfocar en un nicho específico de tu experiencia. Bueno, cuando yo empecé en 2014 aquí en Brasil, yo fui el primer blog de turismo de viajes LGBTQIA+. Pero en el mismo momento estaban empezando algunos creadores de contenido solo enfocados en la comunidad, pero no de viajes específicamente. Y una cosa que yo no hice muy bien es que como éramos pocas personas en ese nicho LGBTQIA+, yo me ponía todo el tiempo en comparación con esas personas. Y como yo hablo con un nicho específico de viajes, es diferente el público. Entonces, yo me ponía más abajo como yo no soy tan bueno, yo no hago tan bien, etc. Y porque me comparaba con otros creadores que son un poco más generales, entonces son mayores. Y me quedó un tiempo hasta que yo entendiese que para trabajar con nicho, vas a ser nichado, vas a ser menor y vas a ser un poco más profundo en algunos temas. Y después de un tiempo entendí el valor de eso, el valor de ser pequeño, de entender su audiencia, estar muy conectado. Y yo pude ofrecer otras cosas para mis parceros de trabajo en general. Entonces, el consejo que puedo dar es para seguir siendo fiel a tu propósito, siendo fiel a lo que piensas que es cierto y te coloques en un lugar de respeto con tu trabajo también. Es importante entender el mercado, es importante entender lo que otras personas están haciendo, pero el más importante es ser de verdad. Esa es la principal cosa para mí. Ser auténtico. Y muy interesante lo que dices de repente que a veces se comete el error de, por ejemplo, si pongo nuestro caso, Mindful Travel, que es un segmento de turismo, incluso su segmento nuevo de turismo, ponerme en comparación con alguien que haga viajes en general, porque son audiencias diferentes. Y lo que rescato, lo que dice Rafael es que tu nicho es muy particular, va a ser más pequeño, pero también te va a permitir conectar mejor con ellos, entenderlos, y ver que sus necesidades, información, requerimientos son diferentes y tú más bien puedes ser más profundo, más especializado en esos temas y no necesariamente tratar de abarcar o hacer lo mismo que está haciendo alguien que de repente le de viajes, pero de forma general, ¿no? Entonces, eso es súper importante y el tema de ser auténtico y hacer lo que más te gusta, ¿no? Si todos hacen TikTok, ya, yo también tengo que pararme en la cámara y no tengo nada de gracia, ya, pues no, ni modo, no, no, no es para mí, pero de repente me siento más a gusto escribiendo o me siento más a gusto de repente. Y esto, como estamos ahorita en los podcasts, ¿no? Es también encontrar aquello que te haga sentir bien, creo que es importante. Y hablando de comunicación, especialmente los blogs de viajes, ¿qué nuevos productos ves en un futuro? ¿Cómo crees que debemos innovar? Por ejemplo, bueno, ya lo mencionaba, me refiero a productos comunicacionales, Rafael, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, en boga, de nuevo, porque hace un tiempo estuvieron, pues, como que presentes los podcasts, parecía que se van apagando, pero ahora creo que por la pandemia, podcasts por todos lados han surgido, TikTok se ha disparado. Pero, ¿cómo lo ves tú hablando del tipo de contenido más allá de los formatos, Rafael? ¿Crees que va a cambiar hacia dónde se está dirigiendo? ¿Qué es lo que crees que pueda funcionar mejor? ¿Cuál es tu percepción? Bueno, es un tema delicado porque cuando hablas de, por ejemplo, las redes sociales, las redes sociales, ellos tienen como un control de los contenidos. Porque si produce un tipo de contenido, el Instagram, por ejemplo, entrega para más gente de que se produce otro tipo de contenido. Entonces, si se hace, por ejemplo, un Instagram Reels bailando, por ejemplo, en frente de la cámara, vas a tener más engajamiento de que se hace un contenido contando una historia de un país, por ejemplo. Entonces, tienes que ser, otra vez, muy auténtico con lo que piensas para encontrar las herramientas para que haga las cosas. Y yo pienso que las, normalmente nosotros pensamos de forma equivocada en las herramientas porque son herramientas, ¿cierto? Hay que ejecutar una función, pero tienes que saber lo que quieres ejecutar para escoger la herramienta correcta. Entonces, durante la pandemia, por ejemplo, yo, en el principio de la pandemia, estaba como, el turismo en general estaba muy malo. No, no, no se podía incentivar viajes en aquel momento, no se podía hablar de viajes. Entonces, todo se acabó, vamos a decir así. Y, pero yo sentía una necesidad de hablar de asuntos variados, no solamente de turismo. Entonces, yo no sabía cómo hacerlo, yo quería hablar algo y también sin tantas reglas de cómo hacerlo. Y en mi blog, por ejemplo, yo tengo que hablar de turismo, pero había algunos temas que yo quería abordar y que no cabían en el blog más. Entonces, yo encontré en el podcast una herramienta para poner eso para el público en general. Yo quería conversar con otras personas, entender realidades diferentes de mi realidad y así que se hace. Pero cuando haces algo que no es auténtico, tal vez no sea tan bueno. No puede, puede ser que funcione, pero, por ejemplo, para mí el TikTok no es lo que yo, no es lo que me gusta hacer. Entonces, para mí es como, yo tengo que hacer porque si no voy a estar fuera del trend, del momento y etc. Y no sé si hay visto, pero esa semana Adele, la cantora, estaba haciendo una entrevista para su nuevo álbum y le preguntaron sobre TikTok y etc. Y ella dice que si todos están haciendo música para el TikTok, ¿quién está haciendo música para las personas de 30, 40 años que hacen psicoterapia, por ejemplo? Yo necesito producir para esas personas también, es lo que me gusta. Entonces, es un poco del mindset que yo procuro, yo busco tener en mi trabajo también. El tipo de contenido es lo que quieres hacer. Claro, tenemos que entender el mercado, buscar entender las nuevas herramientas, entender si es posible de usarlas en tu trabajo. Si para tú hace sentido usar esas herramientas y ahí sí, te buscas hacerlo, pero si no, encuentras otras maneras más creativas tal vez de poner tu contenido para las personas. Igual nos pasó a nosotros porque sentíamos que esto del Mindful Traveler es tan bacán, es como a veces yo resumo, es como la evolución del turismo, ¿no? Porque coge lo mejor del turismo al bienestar, del turismo social, del turismo educativo. Son viajes en que las personas que deciden sumarse a esos viajes es para aprender algo, para contribuir con su transformación personal, con su bienestar físico, mental y espiritual. Que decía, hay tantas cosas que se tienen que decir alrededor de este tipo de viajes que también debería ser un estilo de vida, ¿no? Porque el Mindful Traveler se basa, por ejemplo, mucho en los principios de Mindfulness y el Mindfulness es una herramienta tan poderosa, es un estilo de vida que muchas veces piensan que solo es meditación. Digo, hay tanto por difundir esto y también encontrar el tema del podcast un poco unir y escuchar a otras personas a tener invitados así como tú, fabulosos, que también comparten sus experiencias y de quienes tú puedes aprender. Y es una conversación, pues, que además la pasas bien, aprendes más. De verdad que si es lo tuyo y si es lo que te hace sentir bien, claro, repito, cada persona es diferente, va a encontrar con qué medio se siente mejor, con qué herramienta, ¿no? Eso depende también de cada uno. Entonces, hay que conocer, hay que poder, como tú dijiste en algún momento de la entrevista, de la conversación, Rafael, un poco lo que el mercado está buscando, pero también lo que tú quieres transmitir y cómo unir eso y seleccionar las mejores herramientas. Me pareció interesante, Rafael, también lo que dijiste, que un poco que las redes sociales condicionan el contenido. De verdad que eso se me había pasado por alto, pero que si algunos videos, por ejemplo, cuando estén bailando se vean más, definitivamente está condicionando tu contenido. Muy interesante esa apreciación, Rafa. Bien, bien. Y cuando me permite hablar algo más aquí, hay una chica de Brasil que me encanta, es una bloguera de viajes también, y cambió su contenido en el medio del tiempo. Hablaba de viajes en general y después un poco de mindfulness, un poco de, mucha de conexión con naturaleza y todo. Y el blog continúa, se quedó muy bueno en Instagram también, pero ella encontró otros medios de se conectar con su audiencia. Lo que entiendo yo, mirando de fuera, que lo que quería era cambiar la vida de las personas de alguna manera, especialmente de mujeres. Y una herramienta que encontró no fue digital, por ejemplo, fue promover vivencias presenciales con un grupo de mujeres y diferentes vivencias en algunos sitios que tenías que viajar también. Entonces viajaba junto con ella y tenía una vivencia de conexión, una vivencia muy especial. Entonces encontró nuevas herramientas de conectar con su público. Entonces atingió su objetivo sin usar, por ejemplo, TikTok. Entonces hay maneras diferentes de hacerlo. Unita experiencia. ¿Recuerdas el nombre del blog de esa chica? Sí, sí, su nombre es Cris Márquez y su Instagram es Raíces del Mundo. Ah, ok. Yo puedo después enviarte el nombre, pero es como Las Raíces del Mundo. Es algo así, es como R-A-I-C-E-S-D-O-M-U-N-D-O. Ah, Raíces del Mundo. Ah, excelente, Raíces del Mundo. Exactamente. Qué bonito, qué bonito. Y bueno, Rafael, hablando de podcast, tú también tienes un show de podcast que en español vendría a ser Casa en el Árbol. Cuéntanos de qué se trata y cómo así te animaste a ir por un podcast, aunque más o menos ya vamos deduciendo de lo que has venido diciendo porque te fuiste por ahí, pero cuéntanos, cuéntanos. Bueno, como dice en principio de pandemia, yo quería hablar de temas diferentes y empecé de una manera muy orgánica y sin tener, por ejemplo, un por semana o algo así. Yo tenía, bueno, me gustaría hacer uno por semana, pero vamos a ver si va a funcionar. Y el primero fue como yo solo, hablando solito sobre el, de intentar entender el, si hay algún lado positivo en la cuarentena, por ejemplo. No positivo porque estábamos viviendo un horror en todo el mundo, pero intentar buscar lo que se puede tirar de bueno de una situación tan mala. Después yo empecé a invitar personas, la primera fue mi madre, entonces intenté entender cómo es ser madre con mi madre. Fue muy especial ese episodio. Después curiosidades de aviación y después de hablar con un chico. Aquí en Brasil tenemos una situación muy no agradable en las comunidades que aquí llamamos de favelas. Y en ese periodo había un chico que fue muerto por la policía. Entonces se pasó de que en Twitter yo conocí su primo y estaba hablando con él. Y después de toda la situación, él pude participar de mi podcast. Entonces fue importante, por ejemplo, conversar con él. Yo hice como después una sesión de episodios para el mes del orgullo, tratando de temas como transición o diversidad de trabajo, etc. Entonces fui buscando temas diferentes de turismo o no para hablar con personas diferentes. Y ese fue lo que me animaste, como producir contenido sin tener muchas reglas. Yo solo quiero hablar contigo, sentar aquí contigo y empezar a hablar. Yo tenía como un, no como un script, pero como un otro camino que me gustaría de ir. Pero normalmente yo no, no sé cómo hablar eso, pero el invitado no sabe mucho lo que vamos a hablar. Es como sorpresa. Sabe el tema, sabe... Espontáneo. Es como muy espontáneo, pero no sabe cada pregunta, por ejemplo. Entonces es como estamos aquí en mi casa. Por eso se llama casa en árbol. Es como la casa en árbol. Es como un espacio donde se puede ser tú mismo. Donde puedes sentar en el suelo y hablar por la noche toda. Entonces trae tu más auténtico ser. Esa es la idea. Entonces tener un espacio libre para discusiones. Qué bonito proyecto, Rafael. Espero que, bueno, creo que vas a lanzar segunda temporada, ¿verdad? Sí. Yo tengo un ya grabado con mi abuela. Pero estoy como probablemente el próximo año tengo que tener un poco más de energía y tiempo para grabar todos los episodios. Porque ahí voy a hacer como una temporada, como un por semana, una cada dos semanas. No sé exactamente. Pero probablemente es un proyecto para el próximo año. Sí, nosotros también, bueno, encontramos un poco, creo que el método era de tener un programa semanal, pero solamente dos son con invitados y son los programas más largos, como este caso, el día de hoy contigo. Y luego lanzamos dos píldoras cortitas de cinco minutos. Entonces por ahí de repente te sirve y te animas y así como que tienes contenido todas las semanas. Sí, es una posibilidad también. Sí, porque ya no tienes que editar tanto audio, todo el track largo de dos boxes o tres invitados a veces es complicado. Nosotros ponemos uno de las píldoras sobre un destino y promovemos recorrerlo de una forma mindful de las experiencias que hemos tenido en los viajes y más o menos recomendamos qué lugares o cómo visitar ese destino. Y la otra píldora es sobre una herramienta ya para hacer tu vida más mindful. Por ejemplo, hablamos de ikigai, de planificación, de la siesta, de por qué son buenos los animales como mascota. Y vamos tratando otros temas que también en general todos contribuyen a esto, tratar de proponer herramientas para una vida más mindful. Así que por ahí pues ojalá, ojalá que te sirva, Rafa, y te animes y sobre todo para escucharte más seguido. Sí, yo tengo algunos episodios que son solos, que no hay invitados, ahí son un poco más cortos, como 10, 15 minutos, y ahí no hay ningún script. Es solo hablando de la vida y pensando y hablando, pensando y hablando. No hay como un cuadro específico porque, como dice, no me gustaría tanto reglas, pero hay algunos sí, un poco más cortos, pero la mayoría es con invitados con más o menos una hora, más o menos de duración. Entonces hay que estar atentos por si es que Rafael se anima de todas maneras y precisamente yo quiero preguntarle, ya pues finalizando la charla, Rafael, ¿qué proyectos tendrías para el 2022 aparte de evaluarlo de tu podcast? Bueno, el podcast probablemente es el principal tal vez, pero continúo produciendo para mi blog y quiero retomar un poco los videos de YouTube también, porque me encanta, pero yo soy un poco perfeccionista con videos, entonces es mucho tiempo para hacer. Y tengo un proyecto que estoy prestes a lanzar y es una sorpresa para ti también, Lu, porque yo estaré en Perú en el próximo año. ¡Oh, qué chévere! Probablemente en septiembre, octubre, no sé, de cierto, pero voy a tener un grupo de viajes para el público LGBTQIA+. En parcería con una agencia de Brasil y esos son mis proyectos futuros y ahora yo soy un tío recente, mi hermana, ¿cómo se dice? Acaba de dar a luz, si vieron las fotos por allí del tío. Exacto, entonces mi hermana acaba de dar a luz y yo estoy como radiante, quiero aprovechar mucho, mi pequeña y son esos mis proyectos. Además, eres padre de mascota, ¿cómo anda Lupin? Muy bien, lindo como siempre, ahora un poco más cansado y dormido todo el tiempo, porque estás más viejo como yo, pero siempre lindo, siempre un amor. ¿Cuántos años tiene tu Golden? Hay como siete, siete años en julio. ¡Oh, siete por siete, cuarenta y nueve años, casi cincuenta es un adulto! ¡Uy, guillito, bello! ¡Uy, guillito! Ay, Rafael, de verdad que agradezco nuevamente que hayas aceptado la invitación para participar en este podcast. Bueno, lo adelanté, lo mencioné por allí, ¿no? Yo conocí a Rafael hace algunos años atrás, porque tú justo venías a Perú y creo que nos recomendó, a ver, creo que fue Lucía de Viaje en Cult, creo que fue quien me dijo que tú venías. Y nos pusimos en contacto porque justo como Press OK estábamos por realizar una acción de capacitación y promoción en un distrito cercano a Lima, bueno, dentro de la provincia de Lima, dentro de la región. Y lo contacté a Rafael, lo invité a participar como expositor, estuvimos como expositores, fue una experiencia muy bonita, fue en Huacho y la campaña fue Huacho Milenario. Y luego lo invité a recorrer, pues, el destino, haciendo un blog trip, ¿no? Con otros blogueros y amigos de prensa digital turística. Y bueno, desde allí estuvimos conectados y como Rafael piensa mucho, y hay muchas cosas en común que tenemos, creo que conectamos muy rápido y fue una experiencia muy bonita. Así que, Rafael, espero, de verdad, que cuando regreses a Perú nos podamos ver a ver. Ojalá que se den las circunstancias para encontrarnos y darnos un abrazo físico. Sí, sí, yo también espero. Bueno, Rafael, y qué bonito eso de que estés moviendo gente con los viajes, es algo que nosotros también, bueno, queríamos hacer desde el año pasado, porque con este financiamiento que recibimos de Turismo Emprende, nos hemos constituido también como agencia turoperadora, pero en tema Mindful. Y lo que hacemos nosotros, básicamente, es que diseñamos las experiencias y buscamos turoperadores aliados, expertos en un destino, y ellos pues realizan la experiencia, brindan toda la logística y los grupos, en teoría deben ser grupos pequeños y van acompañados de, si es posible, conmigo, o de repente con alguna de mis especialistas Mindful, dependiendo de la característica del grupo. Y en Lima nosotros íbamos a hacer un poco de la operación directa aquí en Lima de las experiencias. Estuvimos probándolas justo en el año en que se destapó la pandemia el año pasado, y así por el podcast he podido conocer también a otras personas que también realizan ese tipo de viajes. Por ejemplo, tuve hace poco a Laura Rojo Billy de Buenos Aires, que hace una experiencia súper bacán de Mindful Travel en el Tigre, en Buenos Aires, entonces, en el Gran Buenos Aires. Entonces, yo le decía, ¿qué bacán sería? Pues que tú vengas y nosotros también llevar grupitos, así que te felicito, porque sé que eso también de viajar, tú como especialista en el segmento, y viajar con un grupo de personas, y que una agencia, o bueno, en ese caso, sí, pues una agencia de viajes haya puesto la confianza en ti. De verdad, te felicito, Rafael. Es parte de los éxitos que vas cosechando después de tanto esfuerzo de trabajo. Muchas gracias, Lu. Me quedo muy contento de escuchar eso. Espero que podamos encontrarnos cuando estés en Perú, que ese grupo funcione y yo pueda viajar y verte una vez más. Sí, yo tengo pendiente también, todavía no se me ha podido concretar el viaje a Brasil, así que, bueno, pues ya, ya Dios irá, ya se dan a las cosas como se tengan que dar. De verdad, Rafael es un gran profesional, es un excelente ser humano, como ya dije, amante de los animales, de verdad, un buen tío, veo que le gustan los niños, así que le deseo de verdad muchos éxitos. Ha sido una gran alegría tenerte, aunque sea de esta forma virtual. Y bueno, Rafael, solo para terminar, indícanos cuáles son tus redes sociales y tus webs, y repite el nombre, por favor, del podcast, para que las personas que te quieran seguir, leer o escuchar, pues estén conectados. Ah, perfecto. Bueno, yo tengo mis redes de Viajabi, entonces el sitio es viajabi.com.br, o en todas las redes sociales es Viajabi, y mi nombre es Rafael Lake, entonces en las redes estoy como Rafa Lake. Puedes encontrarme en todos los sitios, y el podcast se llama Casa na Árvore, es en portugués, pero si vas en mi Instagram, tienen todas las indicaciones para el podcast, para Viajabi, entonces solo busca Rafael Lake. Rafael Lake, L-E-I-C-K, Rafael Lake, y es Viajabi, o sea, ve la vial I, Viajabi. Así que, bueno, de verdad, Rafael, hasta pronto, que sigan los éxitos y los buenos viajes, y a quienes nos escuchan, recuerden que tenemos una comunidad de viajes, especialmente de Viajes y Vida Mindful, en Facebook, llamado Mindful Travel Experiences, los invito a unirse, a sumarse a este grupo, también podemos conectarnos por Facebook, Instagram, Pinterest, estamos como PlaceOK, en Twitter como Place-OK, y en TikTok, si no lo usamos para nosotros, para bailar, sino para mostrar a mis gatitos, que creo que tienen mucho más gracia que yo, de repente, aunque Nicole, que también es parte del Facebook, Nicole sí tiene, tiene videos de 3 millones de views, o sea, tú sabes, pues ya, Nicole es joven, 24 años, está en la edad del TikTok, así que tiene, eh, muchos seguidores por ahí, muchas reproducciones de sus, de sus videos, hace un poco más de, de, de cosas, a veces mezcla de las cosas de recuerdo, con cosas de la vida diaria, con comedia ahí, así que, bueno, la encuentran como Niki Coral, esa es ella en TikTok, pero, mis gatitos, desde donde promovemos la tendencia responsable de animales, eh, también somos como PlaceOK, o Benito y sus amigos, y bueno, recuerden, que tener una vida plena y feliz, no es tan difícil como parece, bye, bye, y buenos viajes, bye, Rafael, gracias, bye, Lourdes, gracias, mom-la-la, gracias, bye, bye, Salm Sur,